Dicen de mí, que yo he sido un libro abierto, donde nunca quien te ha escrito, no hagas plazo nada extraño, dentro del ámbito está, nadie supo escribir nada, yo no dejaron ni una huella, nadie me importa más nada, me importa más nada, tú si escribes muy bonito, para ti soy libro abierto, escribe el libro abierto, escribe el libro abierto. En el ámbito está, nadie supo escribir nada, no dejaron ni una huella, nadie me importa más nada, no dejaron ni una huella, nadie supo escribir nada, no dejaron ni una huella, nadie supo escribir nada, tú si escribes muy bonito, para ti soy libro abierto, escribe el libro abierto, escribe el libro abierto, En el ámbito está, nadie supo escribir nada, 조 snivelo abierto, no dejaron ni una huella, nadie supo escribir nada, ¡Bravo! 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 ¡Gracias por ver!